Gracias por las clases de flauta, gracias por las pelis de acribillar, por los afluentes del duero, por el timbre del recreo, por los gustos de mi peluquero, las collejas por ser sincero, por las ganas de llorar, cuando oigo a la gente cantar, gracias por los anuncios, que estuvieron siempre allí, de fondo junto a mí. Y de nada, de nada por el tiempo que he perdido, por los años que han caído, por el daño que han sufrido las personas que he querido, maniobras de empatía, el desvío de energía, perpetuar melancolía, darle pena a mi tía, por salirme del tablero, por las reyes de vertedero, bailando con mi cuerpo brillante, de tanto conservante. Y gracias por las quielas, cuando la empresa se hundió, gracias por ese gol en las gaunas, gracias por las noticias del mundo entero, por los plazos para comprar, enciclopedia familiar, con sus dibujos del reino vegetal, el animal y el mineral, y por el himno nacional, por haber grabado a fuego, mamachicho me toca y al cantarla tener que bailar. ¡Gracias! 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 Por las pelis de Acrivillar, por los afluentes del duero, Por el timbre del recreo, por las modas de mi peluquero, por las collejas por ser sincero, por las ganas de llorar cuando oigo a la gente cantar. Gracias, gracias por las clases de flauta, gracias por las pelis de acribillar, por los afluentes del duero, por el timbre del recreo, por las modas de mi peluquero, dos castigos por ser sincero. Por las ganas de llorar cuando oigo a la gente cantar. Gracias, Invelada. Gracias, Invelada. Gracias, Invelada. Gracias, Invelada. Gracias, Invelada. Gracias, Invelada.